tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallidupar el canal de nuestra gente el laboratorio de salud pública departamental reportó en las últimas horas 301 nuevos casos de kobe 19 en el cesar a 10.815 asciende la cifra de contagiados en el departamento 5.700 se han recuperado 4.674 se encuentran aislados en sus casas 76 están hospitalizados 69 en usi y 296 personas han fallecido una mujer de 84 años con afecciones pulmonares y cardíacas que venció el coronavirus cruce en vallidupar fue dada de alta esta mañana en la nueva clínica de santo tomás donde se encontraba internada en usi desde el pasado 24 de agosto hoy inicia el aislamiento selectivo en colombia la capital del cesar se encuentra en el pico alto de la pandemia por el kobe 19 por tal razón la ciudad no realizará la reapertura de los diferentes sectores económicos sino que por el contrario extremarán las medidas restrictivas para evitar la propagación del virus hasta que se supere el pico máximo de contagios cuatro militares pertenecientes a la unidad del batallón de operaciones terrestres que adelantaban labores de erradicación manual de cultivos ilícitos en sardinata norte de santander zona del catatumbo fueron asesinados con tiros de gracia uno de los uniformados era oriundo del corregimiento de valencia de jesús en vallidupar se trata de óscar eduardo mendoza ávila quien era soldado profesional en la zona hacen presencia varios grupos armados como disidencias de las farc los pelusos el ln y los rastrojos un habitante de calle identificado como jesús lópez sufrió graves quemaduras luego que el embuch en el que dormía fuera consumido por las llamas incendio que fue provocado por un sujeto que tuvo un altercado con la víctima la emergencia ocurrió en el barrio simón bolívar y fue atendida por el cuerpo de bomberos de vallidupar en una finca ubicada en la vereda puente canoas jurisdicción del municipio del paso cesar fue asesinado a bala manuel castilla beltrán agricultor de 61 años la víctima presentaba anotaciones judiciales como indiciado por estafa y falsedad en documento público concejales de manáure cesar denuncian supuesta persecución por parte de la policía después de realizar unas denuncias ante un consejo de seguridad el alcalde de la paz martín zuleta anunció la firma de un convenio interadministrativo entre el cdt y el municipio para adecuar las vías terciarias de dicha población donde vamos a intervenir más de 20 kilómetros de las vías de la zona rural esta vía que nunca habían sido intervenida con una maquinaria de esta amarilla completa y estamos muy contentos porque es la segunda vía que intervenimos ya se había intervenido de esta misma manera 11 kilómetros de la vía que va del barrio 6 de enero a la boca toma migración colombia otorgó la medida de salida voluntaria a seis ciudadanos de nacionalidad venezolana que se encontraban en el municipio de la paz sin ningún tipo de identificación y por violar el cumplimiento de las restricciones decretadas por el gobierno nacional para el control del contagio del COVID-19 como toque de queda y ley seca indupal realizó el lanzamiento virtual del programa escuela integral de iniciación y formación deportiva el cual beneficiará a 12.000 niños del municipio de valledupar desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias una mujer de 84 años luchó y venció el coronavirus en valledupar y fue dada de alta en la nueva clínica de santo tomás donde se encontraba hospitalizada desde el pasado 25 de agosto la anciana natural de la capital del cesar presentaba afectaciones cardíacas y pulmonares por lo que fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos con el transcurrir de los días su evolución fue satisfactoria gracias a los cuidados del personal asistencial una vez se practicaron todos los exámenes de rigor para el regreso a casa de la valiente paciente los profesionales de la salud la despidieron con una calle de honor y globos blancos en señal de victoria es de anotar que la nueva clínica santo tomás durante la emergencia sanitaria se ha destacado por el compromiso en la atención del coronavirus con quemaduras en diferentes partes del cuerpo resultó un reciclador identificado como jesús pérez de 60 años de edad luego que un drogadicto le prendiera fuego al cambuche donde dormía en hechos ocurridos en el barrio la granja en valledupar la víctima presenta quemaduras de primer y segundo grado en la espalda los brazos y el cráneo siendo trasladado a un centro asistencial de esta capital relató que estaba durmiendo en horas de la madrugada cuando sintió que el cambuche ardía en llamas las cuales lo alcanzaron pero logró salir con vida tras ser auxiliado por varias personas según las primeras versiones un drogadicto que merodeaba por el sector le prendió fuego al cambuche de plástico y cartón porque al parecer jesús pérez no lo dejó consumir marihuana en ese sitio al parecer en un hecho de intolerancia un hombre incendia el rancho donde se encontraba una persona durmiendo el hecho es materia de investigación indicó una fuente de la policía señaló que se analizan las cámaras de seguridad en el sector a fin de identificar al sujeto que prendió fuego al cambuche y judicializarlo un agricultor de 61 años fue asesinado de dos impactos de bala en inmediaciones de la finca los inciensos en el corregimiento puente canoa en jurisdicción del municipio del paso al centro del cesar la víctima fue identificada como manuel castilla beltrán cuyo cuerpo fue encontrado sin camisa tendido en un paraje al parecer el campesino se dirigía a la finca donde según sus familiares vivía solo el señor vivía en la finca le dieron dos tiros uno en la cabeza y otro en el hombro izquierdo hasta donde sabemos no tenía enemigos ni problemas era conocido y apreciado en la comunidad lo mataron antes de llegar a la orilla del río cesar dijo un habitante de la zona del caso fue alertada la policía en el municipio de el paso hacia las 8 de la noche del lunes anterior coordinando con agentes del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía las labores de inspección del cadáver cerca del cuerpo fue encontrada una vainilla calibre 38 manuel castilla beltrán homicidio siendo las 20 horas se recibe la llamada telefónica por parte de la policía nacional adscrita al municipio del paso cesar el cual informa que en la finca los inciensos jurisdicción del municipio del paso cesar se encuentra un cuerpo sin vida en los actos investigativos se realizó entrevista al hijo de la víctima identificado como luis castilla quien informa que la última vez que había hablado con su padre fue a las 3 de la tarde de este lunes y horas después le avisaron que al padre lo habían matado dijo que su papá no tenía amenazas ni deudas puntualizó el reporte de las autoridades no obstante según las verificaciones por parte de las autoridades manuel castilla beltrán tenía anotaciones judiciales como indiciado por en la clínica médicos limitada de valledupar murió la tarde de este martes un joven que resultó apuñalado del corregimiento de guacamayal zona bananera magdalena se trata de albeiro salas pertús de 31 años natural de ciénaga magdalena quien fue atacado al evitar que le hurtaran una motocicleta pero el delincuente de nacionalidad venezolana lo apuñaló en la cabeza a partir de ese momento salas pertús fue remitido a un centro asistencial cercano y luego por la complejidad de la lesión fue llevado a la clínica médicos limitada de valledupar donde los galenos confirmaron su fallecimiento las autoridades llegaron al centro de salud haciendo la investigación e inspección al cadáver posteriormente lo condujeron a la morgue de medicina legal de valledupar para la diligencia de necropsia el soldado profesional óscar eduardo mendoza ávila natural del corregimiento de valencia de jesús jurisdicción de valledupar es uno de los cuatro militares asesinados en la vereda la pradera norte de santander en hechos ocurridos este 31 de agosto cuando apoyaban labores de erradicación de cultivos ilícitos los uniformados estaban adscritos al batallón de artillería número 2 la popa con sede en la capital del cesar y operaban en la zona del catatumbo agregados a la fuerza de tarea vulcano del ejército nacional el cadáver del joven de 26 años sería trasladado a valledupar de donde lo llevarían a valencia de jesús para darle sepultura en medio del dolor de sus familiares y amigos óscar mendoza ávila tenía tres años como soldado profesional primero prestó el servicio en el batallón de ingenieros después entró a la escuela de soldados profesionales en tolemaida de ahí salió trasladado al batallón la popa y fue donde lo agregaron al catatumbo en la fuerza de tarea vulcano indicó un familiar del militar mendoza deja una hija de 10 meses de nacida en la acción también perdieron la vida a los soldados profesionales vicente antonio medrano mejía natural de córdoba y william felipe melchor galindo oriundo de neiva y el suboficial cabo segundo elmer mauricio ortiz flores quienes se encontraban brindando seguridad a un helipuerto hoy fueron masacrados tres soldados y un suboficial y herido uno más en la vereda la pradera corregimiento de luis vero municipio de sardinata norte de santander cuando realizaban operaciones contra el narcotráfico y tareas de erradicación este crimen atroz indigna duele mucho y nos obliga a incrementar nuestras acciones en la lucha contra el narcotráfico el mejor homenaje a sus familias a quienes hacemos llegar nuestra solidaridad y acompañamiento así como a sus compañeros es seguir empeñados todos los días con más fuerza en el combate a quienes se lucran con el dinero sucio y criminal del narcotráfico a causa de los golpes que sufrió en la cabeza al oponerse a un atraco murió en el hospital rosario pumarejo de lópez de valledupar pablo manuel vega aroca de 61 años el hombre había sido remitido desde chiriguaná tras quedar en estado grave luego que dos sujetos lo golpearon con objeto contundente al intentar robarle sus pertenencias de acuerdo con hilda vega hija de la víctima su padre se desplazaba a bordo de una bicicleta en horas de la madrugada del pasado 10 de agosto en el corregimiento de rincon hondo cuando dos sujetos lo interceptaron para robarlo pero al oponerse fue atacado a golpes hasta quedar inconsciente pablo manuel vega fue auxiliado por un habitante del sector donde ocurrieron los hechos y trasladado al hospital de chiriguaná de donde fue enviado dada la gravedad de las lesiones al rosario pumarejo de lópez donde falleció en las últimas horas las autoridades adelantan la investigación correspondiente de este hecho a fin de dar con el paradero de los responsables quienes tras dejar gravemente herida a la víctima huyeron con rumbo desconocido nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece c ciento nueve valledupar cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con que que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas toot cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera diez número trece dieciocho barrio del obrero para tus pedidos llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve síguenos en las redes sociales, instagram y facebook tortas negle, dulce sabor, dulces momentos somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos en Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños el Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio motor somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños, los esperamos Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri concejales de Manaure Cesar denuncian supuesta persecución por parte de la policía después de realizar unas denuncias ante un Consejo de Seguridad Con nombre de los Reyes, Ministro de Justicia, por favor escuche el clamor de estos concejales que lo único que han hecho es servirle a la comunidad y no tenemos un solo antecedente en nuestra hoja de vida por último, ya basta, ya tenemos con que algunos variantes, con que algunos subversivos y demás nos estén llamando a amenazarnos, sentimos temor por eso, porque ya hicimos la respectiva denuncia pero que lo hagan además otras personas o sentirnos con el temor de nuestra misma policía es triste Las campañas del gobierno municipal para mitigar y frenar la propagación del COVID-19 se intensifican en toda la geografía de Valledupar Pese al decreto 000526 emitido por la administración del alcalde Melo Castro González que prohíbe la realización de actividades físicas y recreativas en espacios abiertos y escenarios deportivos entre el viernes 28 de agosto al lunes 31 del mismo mes algunos vallenatos continúan violando los protocolos de bioseguridad poniendo en riesgo la seguridad de su familia y la de los demás En las últimas horas, luego de un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar y Dupal fue desarticulado en zona rural de la capital del Cesar un torneo de fútbol clandestino en el que se encontraban concentradas más de 200 personas entre aficionados, jugadores y organizadores del mismo incluso menores de edad, ancianos y venezolanos algunos de ellos indocumentados, se encontraban en el lugar sin ningún tipo de protocolo de bioseguridad sin distanciamiento y una visible aglomeración por lo que las autoridades policiales y deportivas llegaron al lugar para realizar los comparendos respectivos El director de Indupal, Hailer Pérez García, explicó que este gobierno en cabeza del alcalde Melo Castro González está comprometido con la salud de los vallenatos lo que él quiere es evitar que el contagio aumente por eso articulamos este tipo de campañas para llevar un mensaje pedagógico a nosotros no nos interesa ser comparendos nos interesa es el bienestar de los vallenatos no descansaremos, vamos a intervenir a todos los escenarios en donde se viole la norma El departamento de policía Cesar, a través de funcionarios adscritos a la estación Valle de Upar logra la captura de un sujeto el cual se movilizaba en una motocicleta portando un arma de fuego ilegal la comunidad informa a la patrulla del cuadrante de la presencia de dos sujetos en actitud sospechosa a bordo de una motocicleta en el sector de Altos del Valle de manera inmediata los policías llegan al sitio los sujetos al advertir la presencia de los uniformados se dan a la fuga el parrillero desciende de la motocicleta y se da a la huida por una zona boscosa la patrulla continúa tras el conductor logrando interceptarlo en la manzana 2 de Altos del Valle momentos que pretendía esconderse en una vivienda al registrarlo le encuentra en su poder un arma de fuego tipo revólver marca Smith Wilson calibre 38 milímetros tres cartuchos calibre 38 milímetros sin documentación este individuo es identificado como Carlos Mario Liñanguillén 23 años de edad el cual fue capturado en flagrancia por porte ilegal de armas de fuego y junto con el arma de fuego y motocicleta incautada puesto a disposición de la fiscalía en turno en Valledupar está todo limpio todo limpio servicios de limpieza garantizados con todo limpio limpieza para tu hogar servicio de lavado y planchado limpieza de oficinas y áreas comerciales organización de closet y de espacios limpieza profunda fumigación lavado de ventanas paredes reorganización y desinfección de cocinas lavado de muebles y el mantenimiento de tu aire acondicionado además somos agencia de empleadas domésticas con responsabilidad contáctanos mayores informes al whatsapp 311-822-8260 o en nuestras redes sociales mantén limpio y organizado todos tus espacios todo limpio servicios de limpieza garantizados integrantes de la seccional de investigación criminal logran la captura por orden judicial de un sujeto señalado de hurtar los celulares a dos mujeres en hecho ocurrido el pasado 7 de junio el hurto cometido en el municipio de Curumaní donde fueron víctimas dos ciudadanas a quienes les despojaron sus teléfonos celulares dio inicio a una actividad de policía judicial por parte de investigadores de la CEGIN los cuales recolectaron suficiente elementos materiales probatorios para individualizar al autor de este delito siendo expedida la correspondiente orden de captura por el juzgado promiscuo municipal de Curumaní en las últimas horas unidades policiales llegan hasta la calle 13 del barrio Paraíso del municipio de Curumaní donde es capturado Irnaldo Neira Márquez Pavón 28 años de edad en atención a orden de captura vigente por el delito de hurto calificado y agravado capturado es dejado a disposición de la Fiscalía 13 local del municipio de Curumaní Funcionarios adscritos a la estación de policía Valledupar logran la captura de una pareja que se movilizaba en una motocicleta armados después de cometer un hurto la patrulla de cuadrantes se encontraba realizando las actividades preventivas por el sector del barrio Los Caciques cuando las voces de un auxilio los alertan de la presencia de una pareja que se movilizaban a bordo de una motocicleta los cuales son señalados por la comunidad de cometer un hurto usando arma de fuego se inicia el operativo policial el cual permite en la calle 11 con carrera 27 del barrio 5 de enero capturar a Saniel Castellón Ortiz 22 años y Dayanis Arraú Jiménez 21 años a quienes se les encontró en su poder un arma de fuego tipo artesanal calibre 38 milímetros color negro con un cartucho y varios documentos personales de particulares que habían hurtado momentos antes momentos en que se movilizaban en un vehículo clase motocicleta línea boxer de placas EJW guión en el medio 19F marca Bajá modelo 2020 color negro capturados fueron dejados a disposición ante la fiscalía en turno URI por el delito de fabricación tráfico armas de fuego municiones y hurto calificado en audiencia le fue determinada medida intramural a Castellón Ortiz y a la fémina detención domiciliaria si necesitas buscar comprar o llevar o llevar o traer lo que quieras domiallados fucsia whatsapp 315 215 6851 domiallados fucsia con el respaldo y confianza de Franja fucsia domiallados fucsia whatsapp 315 215 6851 domiallados fucsia digital comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo digital te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento digital comunicación sin límites calle 3 número 1266 barrio la florida comunícate con nosotros al 577 1369 pregunta por las promociones que digital tiene para ti cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado en codaci es de todos es muy fácil ahorremos este preciado líquido mientras nos aseamos o limpiamos nuestro hogar no regar las matas o terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa para lavar el carro usar un balde no la manguera no arrojen pañitos húmedos dentro del inodoro y recuerda que las basuras no se tiran en los manjoles estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente recuerda pagar a tiempo tu servicio de agua así contribuyes con el mejoramiento y el bienestar de nuestra empresa en codaci es de todos soluciones tico.com mantenimiento de impresoras recargas de cartuchos tóner para impresoras impresiones laminaciones anillados papelería en general reparación de computadoras minutos y recargas a todos los operadores cámaras de seguridad 20 instalación configuración y mantenimiento contáctanos whatsapp 304 367 29 38 celular 301 657 2782 servicio a domicilio gratis soluciones tico punto com es para mí un orgullo presentarle a todos nuestros usuarios el programa de bioseguridad certificado por la ARL pensando en su salud pensando en su vida no te contagie utiliza el servicio de transporte especial de comaco es tu empresa una cobertura para más de 12 mil niños del municipio de Valledupar tendrá la escuela integral de iniciación y formación deportiva con la que el gobierno municipal a través del instituto municipal de deporte y recreación y Dupal busca incentivar de manera virtual la práctica del deporte en todas sus manifestaciones las escuelas de iniciación y formación deportiva son la base del éxito en cualquier disciplina la pedagogía deportiva desde temprana edad ayuda a una formación sana y eficiente en los atletas el lanzamiento del programa que se implementará en las disciplinas de fútbol voleibol baloncesto fútbol sala y atletismo fue lanzado de manera virtual este martes primero de septiembre a las nueve de la mañana a través de la plataforma digital de facebook de Indupal hola los saluda Víctor Danilo Pacheco el jugador de junio de la selección Colombia mis primeros pasos en el fútbol fue una escuela de formación deportiva tú también puedes hacerlo anímate un abrazo las escuelas de formación deportiva son la base del éxito primero como persona y después como deportista la iniciativa institucional pretende además brindar espacios de recreación y aprovechamiento del tiempo libre a niños entre 5 y 12 años de edad de los estratos 0, 1, 2 y 3 en una disciplina específica una fonsequera fue escogida como la nueva señorita guajira que estará en el reinado nacional de la tambora y será la encargada de mostrar el talento de la tierra carbón en el evento que se desarrollará el 26 y 27 de septiembre de manera virtual en Gamarra Cesar se trata de Carmen Helena Niño Álvarez una bella joven de tan solo 21 años quien ya cuenta con experiencia en certámenes de folclor y espera dar su mejor representación en la cuarta edición de esa festividad que busca salvaguardar sus costumbres y tradiciones cabe resaltar que el evento es apoyado por el ministerio de cultura Carmen Helena es docente de danza folclórica y tiene una escuela de formación en danza modelaje y música también practica crossfit y se desempeña como modelo en la agencia RR Models de Río Hacha representó a la guajira en el reinado nacional de bambuco fiestero donde obtuvo el título de princesa nacional además es actual reina departamental del turismo también se desempeñó como reina central del carnaval de Fonseca donde mostró en todo su esplendor sus dotes artísticos engalanando con danzas autóctonas colombianas el folclor de su municipio Carmen se define como una persona disciplinada responsable y honesta como embajadora del folclor quiere socializar la cultura en los lugares que visite para mantener las tradiciones del departamento y el país dice sentirse con todas las capacidades físicas e intelectuales para hacer una gran representación desea resaltar las riquezas y la diversidad de la guajira indica que los valores y principios que le enseñaron sus padres tendrán que ser demostrados hoy más que nunca un convenio interadministrativo se suscribió entre el CDT Cesar y el municipio La Paz la administración municipal aportará 120 millones de pesos mientras que la gobernación departamental contribuirá a la maquinaria y se intervendrán más de 20 kilómetros de las vías terciarias para que los agricultores y cafeteros puedan beneficiarse de dicho proyecto estas vías que nunca habían sido intervenidas con una maquinaria de esta amarilla completa como la tenemos en la vía de Guaymaral donde vamos a intervenir 14 kilómetros aparte de la vía de Guaymaral la principal vamos a intervenir las veredas de Gotafría de la sierrita veredas del corregimiento de los encantos donde va a estar toda esta maquinaria gracias al gobernador el doctor Solano y gracias al CDT y estamos muy contentos porque es la segunda vía que intervenimos ya se había intervenido de esta misma manera 11 kilómetros de la vía que va del barrio 6 de enero a la bocatoma cuando en esta vía también nunca ninguna administración había arreglado porque allí es donde tenemos la bocatoma del acueducto del municipio de La Paz y San Diego vía importantísima para estos pequeños productores y para estos dos municipios el alcalde Martín Zuleta Mieles aseguró que desconoce las intenciones del exalcalde Wilson Rincón de desprestigiar esta gestión para la adecuación de los tramos de las zonas rurales 6 ciudadanos de nacionalidad venezolana Migración Colombia les otorgó la medida de salida voluntaria por estar de manera irregular en el país y por violar el cumplimiento de las restricciones decretadas por el gobierno nacional para el control del contagio del COVID-19 luego que se efectuara un procedimiento en el municipio de la paz cesar de acuerdo a una solicitud de las autoridades de la policía nacional que inició con una caravana para la verificación de la situación de los extranjeros y nacionales que residen en diferentes sectores urbanos y periféricos de la localidad como también el cumplimiento a las restricciones de movilidad decretada por el gobierno nacional que es hasta las 6 de la tarde en los municipios donde no rigen el toque de queda y ley seca dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cupcakes flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos el centro de neurodesarrollo la esperanza astrid maury informa que ya se encuentra prestando sus servicios implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el ministerio de salud es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensoriomotor somos el ejército de dios para la recuperación de nuestros niños los esperamos centro de neurodesarrollo la esperanza astrid maury somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos en confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños digital comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo digital te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento digital comunicación sin límites calle 3 número 1266 barrio la florida comunícate con nosotros al 577 1369 pregunta por las promociones que digital tiene para ti si necesitas buscar comprar o llevar o llevar o traer lo que quieras domiallados fucsia whatsapp 315 215 6851 domiallados fucsia con el respaldo y confianza de franja fucsia domiallados fucsia whatsapp 315 215 6851 domiallados fucsia mantén tus espacios limpios libres de virus y plagas en vallelupar está ecolplac sas control ecológico de plagas con ecolplac sas control de plagas en general lavado y desinfección de tanques desinfección de ambientes y superficies mantenimiento a sistemas de tratamiento de agua poda de árboles y mantenimiento de jardines control de avispas y abejas mantenimiento preventivo de obras de ingeniería civil para más información y servicios llámenos al teléfono 571-1106 o a los celulares 310-453-8739 y 321-544-3088 estamos en la calle 6C número 1946 somos ecolplac sas control ecológico de plagas el diputado Raúl Romero luchó y le ganó la batalla al coronavirus siendo dado de alta en la clínica en la que era atendido el representante de la Duma del Cesar permaneció varios días en la unidad de cuidados intensivos debido a las complicaciones que tuvo por la enfermedad cuídense cuiden a su familia no creas que porque eres joven esto no te va a dar esto no te va a tocar o vas a ser asintomático uno no sabe cómo lo va a atacar este virus así que te aconsejo que te cuides y cuides a tu familia lo que yo pasé no deseo que te pase a ti de ver a tus abuelos a tus madres en una UCI en tu lado eso es muy triste la salud no tiene precio cuídala la plata la puedes recuperar después los quiero mucho los llevo en el corazón un hombre murió al sufrir un accidente de tránsito la tarde de este martes en la vía que conduce de Chimichagua al corregimiento de Arjona a dos kilómetros del casco urbano se trata de José de los Santos Romero Camaño de 27 años oriundo del Banco Magdalena el cual se movilizaba en una motocicleta Bayaj Blackhaz QB B71E y perdió el equilibrio e impactó contra un árbol Romero Camaño quedó herido de gravedad y fue llevado hacia el hospital La Candelaria del municipio de Chimichagua donde falleció la inspección al cadáver estuvo a cargo de la policía de tránsito y transportes del Cesar y lo llevó a la morgue del municipio del Banco Magdalena y agradecimiento a la Policía Nacional al señor Beto Machado a la doctora o sea a todos a todos que estuvieron aquí conmigo luchando en el sol trabajando fuerte yo también luchaba o sea muchos agradecimientos aquí al señor Ramiro también nos colaboró mucho El departamento de policía Cesar a través del personal adscrito a la estación Chiriguaná hace realidad el sueño de una madre cabeza de familia de tener una vivienda digna para ella y sus tres hijos los patrullajes son una de las actividades que realiza la Policía Nacional para prevenir la ocurrencia de hechos delictivos estos patrullajes también permitieron al teniente Germán Torres Delgado comandante de la estación Chiriguaná conocer la historia de la señora Onilda Pérez Martínez madre de cabeza que hace oficios varios para dar el sustento a sus dos niños y una niña quienes viven en una vieja vivienda en el barrio La Paz la época de lluvias trae muchos beneficios a la comunidad en general pero para la señora Onilda y sus hijos es una situación trágica ya que el techo y las paredes de su vieja casa no los protegen de las inclemencias del clima situación que fue advertida por el teniente Torres quien con los policías bajo su mando resuelve poner manos a la obra para solucionar este problema al revisar la vivienda se observa que las paredes están deterioradas y el techo está a punto de desplomarse lo cual hace necesario construirla nuevamente inicialmente convocan a la comunidad comerciantes una organización sin ánimo de lucro del municipio y la alcaldía lo primero fue ubicar una casa provisional ya que doña Onilda y sus hijos corren riesgo la comunidad acudió al llamado de la policía nacional es así que con solidaridad y amor entregaron donaciones de materiales o mano de obra lo cual permitió que en un mes se construyera una vivienda digna para esta familia el pasado domingo fue la fecha de entrega de la vivienda para lo cual con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad se realizó un pequeño acto protocolario donde se entregó las llaves de su nueva casa a una conmovida madre quien entre lágrimas agradeció a toda la comunidad y a su policía nacional por hacer realidad su sueño dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cupcakes flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 13 18 barrio del obrero para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos dulce sabor dulce sabor Gracias por ver el video.